¡Sigue! ¡Ven aquí! ¡Neste! ¡Que vamos a comer! ¡Sigue! 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 ¡Basta ya, niño! ¡No sigas con eso, niño cabrón! ¡Mira que te vas a levantar, que no sigas! ¡No! 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Mr. Robinson vive aquí? Sí, está ahí, en esa habitación. ¿Nos puede acompañar? Sí, claro. Su mujer está en la primera habitación. ¿Qué es lo que pasa? Nada, nada, no se preocupe, vaya adentro. ¿Qué hacen ustedes aquí? Venga, levántense fuera de aquí. Ahora, ¿qué pasa? Pero, ¿qué? ¿Qué? ¿Es este David Robinson? ¿Verdad? 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 ¿Verdad?